Arruinaste mi auto. Mi auto dejó de funcionar luego de que tú lo reparaste. ¡Estoy hablando contigo! Olga, ¿qué le pasa? Aleje sus manos de mí. Yo quería llevarlos a la corte. ¿Qué? ¿Qué corte? Reclamos menores. ¿Qué está queriendo decir? Esto es una locura, pero... ¿Le gustaría tener una cita... conmigo? ¿Y usted sabe lo que puedo hacer con esto? Señorita, esto podría considerarse una amenaza a la integridad física. Buenas tardes, señor. Escuché lo que pasó con su auto y lamento mucho los inconvenientes. Por favor, denos un momento. Acepta su invitación. ¿Qué? Acepta la invitación de ese hombre. Oh, ya lo entiendo. Estabas reparando su auto y lo dañaste. ¿No es así? Y tú, tú estuviste bebiendo de nuevo. ¿Cierto? ¿No te da vergüenza? ¿Qué diría, mamá, si viera esto? Mamá, ya no está Leslie. Y yo, yo pienso en ella todos los días. Sí, la extraño. Necesitamos poner un reclamo por daños a la propiedad personal. No puedo permitirme ir a la corte. Esto, esto podría dejarnos en la quiebra. Escucha, si amas a tu padre, lo harás. Sí. Y tú. Pero... lo acompañarás a donde él quiera para salvar a tu papá. Y no olvides que mañana es el último día para presentar una apelación en el caso a Brahms. Sí, mañana. Gracias. ¡Guau! Se pone más bonita cada minuto. Escucha, iré con usted a un restaurante. Pero si no nos demanda. Trato hecho. La recogeré esta noche a las ocho. Gracias. Pensé que estaba sacrificándome por el bien de mi padre. Pero jamás me hubiera imaginado que este abogado presentaría una demanda contra mi corazón. Me llamo Leslie y esta es mi historia de amor. Señorita, creo que se encuentra en el lugar equivocado. La oficina de asistencia social está a la vuelta. ¿Lo dice el sujeto que parece un pingüino cobrando sueldo mínimo? Lamento la tardanza. ¿Algún problema? Señor Parker, ah... ¡Guau! Te ves muy bien. ¿Es una broma? Me disculpo por el malentendido. Permítanme llevarlos a su mesa. ¿Señorita? Sí. Bienvenidos a este exclusivo restaurante. ¿Menú? Gracias. Dime, Leslie, ¿qué te gustaría comer? ¿Tienes un platillo favorito? No sé, tal vez algo exclusivo. Ok. Camarero, una botella de tu mejor champán y tráenos un platillo que sea exclusivo. que los disfruten. Podrían haberlo cocinado antes de traerlo a la mesa. Oh, es que son ostras y suelen servirse crudas. ¿Y cómo se comen? Necesito una cuchara. No, no, se comen de esa manera. ¿Nunca habías comido ostras? Ok, es suficiente. Oye, espera, espera, espera. Bien. ¿Qué tal unas papas fritas? Sí, esto es lo que me gusta. Caliente y fácil de comer. ¿Caliente como tú? Oh, es muy pronto. Ok, entiendo. Rayos, podría demandar a esta gente por estas supuestas papas fritas. ¿Entonces nos vas a demandar? Lo pensaré. Está empezando a hacer frío. No quiero que te resfríes. Sí. Siempre creí que los trajes te hacían presumido y arrogante. Bueno, ahora tú estás usando uno. ¿Eres presumida? Tenía miedo de defraudar a mi padre. Pero en ese momento, por primera vez, comencé a mirar a este abogado increído de otra forma. Y Jude comenzó a visitarme todos los días. Y cada vez me sorprendía con un detalle. Creo que él me gusta. Nunca antes había recibido tanto cuidado y atención de alguien. Incluso probé esas repugnantes ostras. Bueno, por poco lo logró. Me sentía como una mujer, no como una mecánica. Él fue capaz de arreglar algo en mí que había estado roto durante mucho tiempo. Leslie, hija. ¿Qué? Hija. Tú, oye, te ves genial. Justo a tiempo. Justo a tiempo, ¿para qué? ¿Estás ebrio de nuevo? Leslie, cariño, tienes que salvar a tu padre de nuevo. ¿Ahora qué hiciste? Hay un cliente que está muy enojado con tu padre, pero tú, tú darás un paseo con él y todo estará bien. Papá, ¿quién crees que soy? Eres mi hija. Oye, tú eres mi, eres mi sol. Salva a tu padre o voy a perderlo todo. Por favor, por favor, sal con él, amor. No, no iré a ningún lado, papá. Si amas a tu padre, por favor, te lo ruego, te lo ruego, tú, tú no dejarías que, que nada me pase, ¿cierto? Escucha, anciano, ¿voy a salir con tu hija o no? Pues sí que es hermosa. Vamos, nena, vamos a divertirnos. Déjame abrirte la punta. ¿Sabes? Se me ocurrió que en vez de ir a algún lado podemos divertirnos aquí. No, gracias. No seas tímida, te gustará. No, por favor. No, espera, espera, yo... Abre la puerta. Ábrela. Vamos, no te... Ábrela. No me toques. No te estoy haciendo nada. Idiota. ¡Jud! ¡Jud! Llamaré a mi abogado. Están acabados, ¿me oyes? Tú y tu alcohólico padre. ¡Oye! Cariño, ¿qué ocurre? ¿Qué? ¡No! ¡Jud! Mi mundo se vino abajo. Queriendo complacer a mi padre, perdí el amor que había estado buscando durante tanto tiempo. Estaba de vuelta en mi vida gris. Mi cabeza no dejaba de pensar en Jud. Había perdido la esperanza de verlo de nuevo, pero de repente... Está cerrado. ¿Tal vez tu corazón sigue abierto? ¡Ay, por Dios, Jud! ¡Jud, lo siento! No digas nada. No digas nada. Ya lo sé. Tu padre me contó todo y créeme, yo me encargaré de ese idiota. ¿Papá? Perdóname, hija mía. Yo no debí esperar que tú solucionaras mis problemas. Ya no me importa lo que pase con este taller, porque lo más valioso que tengo eres tú. quiero que seas feliz y... a partir de ahora voy a resolver mis problemas por mi cuenta. Sé que a tu madre le gustaría esto. ¿Entonces quieres salir a comer algo? ¿Así? ¿Así? Por cierto, el auto de Jud nunca fue reparado y aprendí algo importante. No hay motor más potente en el mundo que el amor y funciona con el combustible que existe muy dentro de ti. no hay motor